Si quieres ver más reseñas de películas Peplum, puedes verlas en esta lista de reproducción. Y si quieres unirte a nuestra comunidad de Discord, te dejo el link en la descripción. Hoy veremos Adam y las 6 Evas, 1962. Adam, en compañía de su burro, va en busca de un tesoro, atravesando el desierto, hasta que encuentra un oasis, en donde 6 hermosas mujeres tratarán de impedir que Adam encuentre el tesoro. Esta película entra en un subgénero del sexploitation, llamado Nudist Cooties, donde básicamente las mujeres no hacen nada, solo van a estar ahí de modo erótico, a lo mucho mostrando los pechos, nada sexual, mientras que los hombres se mostrarán como unos tontos. Esta película tiene una duración de 60 minutos, que la verdad se te pasará muy rápido, a mi se me pasó bien rápido, porque la verdad a mi si me gustó, ya que tiene un formato muy colorido para su época, aparte que tendremos algo de comedia, en este caso por parte del burro, que será como nuestro narrador en toda la película. Simplemente va quejándose de lo torpe que es su amo. ¿Que por qué puso esta película en esta sección? Bueno, pues las 6 mujeres tienen una vestimenta tipo concubina, que encuentras en los harem, así que con eso basta. Esta película es muy fácil de conseguir y espero que la disfrutes viéndola.